¿A qué te dedicas, Vicente? Soy el... el portero de la comunidad. ¿Llevas mucho tiempo en este edificio? Unos meses. Antes me dedicaba a otra cosa. Era community manager. ¿Por qué lo dejaste? Corta, por favor. Corta, por favor. Mis padres nunca lo entendieron. ¿Y en qué me decías que trabajaba tu hijo, Vicentín? Rogelio, si ya te lo he dicho. Es uno de los tres socios de Internet. Trabaja en la Waze. En la Waze, en la Internet, en la nube. En la nube profunda. Son tres y los tres en la nube. Que es como lo de la realidad virtual. Las tres W Waze. Vamos a ver, Rogelio. Facebook. Tite. Hata. Tendritropic. Hardware. A ver, préstame atención que así no vas a aprender inglés. Pero lo peor es que no solo fueron mis padres. ¿Estudias o trabajas? Soy enfermera. ¿Y tú? Hago campañas. Pero no soy político ni buen orador. Y trabajo con redes, pero no soy pescador. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Ahora... Hago muchas cosas. ¿Espam? Gestión el correo... ¿Espam? 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 ¡Espam! ¡Span! 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 ...redacto contenido para los usuarios... ...y me encargo del posicionamiento. ¿El piso de merceditas? 3º F Ahora soy feliz. ¡Gracias!